Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los leo o para cuando lo necesiten? Este es el mensaje que rige esta lectura. Vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos. Leo, digamos que son las emociones que estáis viviendo en estos momentos. Bueno, vais a vivir un momento muy mágico para vosotros y vosotras o al menos lo vais a sentir así. Un deseo el cual ha sido escuchado o deseos que han sido escuchados, que se van a cumplir vuestros sueños. Algo que se está realizando en vuestras vidas y es como si la suerte estuviera de vuestro lado. Pero digamos que en realidad os merecéis vivir todo lo que está ocurriendo porque sois personas muy afectuosas, muy maravillosas o al menos tenéis esa energía en estos momentos. Y vuestros ángeles de la guarda, pues digamos que os están invitando a que disfrutéis plenamente de la vida y que disfrutéis también de ese momento. Ese momento que vais a vivir o ese momento mágico en cualquier situación de vuestras vidas, sobre todo aquí sería en lo laboral, en algo en lo cual digamos pues habéis desempeñado, digamos proyectos, sobre todo. Bueno, son las emociones que vais a vivir o estáis viviendo ya en lo que os diría este mensaje de vuestros ángeles de la guarda en lo espiritual. Frente a las dificultades que podéis estar viviendo, pues digamos que aquí os dicen que todos en cualquier momento dado pues necesitan de que se les tienda una mano. Bueno, digamos que vuestros ángeles de vuestros ángeles de vuestros ángeles de la guarda quieren aseguraros de que no estáis solos o solas frente a las dificultades que estéis viviendo en estos momentos y que aceptéis la ayuda que se os brinda. Sobre todo personas de vuestro entorno en vuestras vidas, esa ayuda que os estén brindando, que la aceptéis sobre todo porque el problema que estáis atravesando puede ser que sea temporal, que esperéis antes de estableceros, digamos, por vuestra cuenta. Sobre todo, bueno, pues para quienes se quieran independizar, como yo digo a veces, o quieran hacer cambios en sus vidas, pero sobre todo que aceptéis la ayuda en lo que os estarían diciendo aquí también. Representaría mucho también a los hijos. Bueno, esa prosperidad que bueno, yo lo que veo aquí en la línea de la vida también, pues que vais a vivir momentos muy gratos. Sobre todo, sobre todo, sentís que habéis trabajado muy duro, con mucho esfuerzo y que eso se va a ver recompensado. Os vais a sentir muy seguros y seguras en estos momentos porque también, digamos, vais a contar con esos recursos que necesitáis para cubrir cualquier necesidad de la vida. Y os vais a sentir, sobre todo, muy satisfechos o satisfechas. Quizás os vais a conceder esa pausa también para disfrutar de esos momentos, porque aquí os lo dice también esas emociones que estáis viviendo. Y vais a tener motivos, pues para celebrar la felicidad. Aquí habla sobre todo de una pedida de mano. Puede ser tanto para vosotros y vosotras o para vuestro entorno, de alguien que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas. Digamos, una boda también, la compra de una casa o el nacimiento. Puede ser el nacimiento de un proyecto porque habla de trabajo también, por lo que también vivís esas emociones. También porque se hacen algún sueño que teníais pendiente también realidad, como puede ser aquí también, pues el nacimiento no es solo de proyectos. Puede ser también de que vayáis a ser papás o mamás o alguien de vuestro entorno, en vuestras vidas también, muy cercano. Bueno, y los acontecimientos también que aquí hemos dicho. Bueno, acciones a seguir en estos momentos. Pues vais a tomar acción, pero también aquí contáis con personas que os van a ayudar también. Os vais a sentir, digamos, con muchas cosas que hacer aún todavía. El plan de acción va a ser, pues digamos, que lo tenéis que definir también. Quizás no tengáis tiempo para ello. Tenéis que seguir vuestro instinto y seguir hacia adelante. Bueno, vais a dar un pequeño capricho, quizás pues algo que hace tiempo pues deseabais, digamos, en vuestras vidas tener o digamos, pues es el momento de daros también cualquier cosa. Por pequeñita que sea, digamos, pues a veces estáis en un momento que quizás anteriormente, pues aquí habla mucho de lo económico. No os lo habéis podido permitir o quizás porque estáis con la mente también en otras cosas, solucionando otras cosas. Bueno, pues os vais a poder dar ese pequeño capricho. Y vais a estar en un momento también de mucho entusiasmo. Y vais a hacer frente a cualquier situación con una sonrisa. Cualquier situación que estéis viviendo en estos momentos, digamos que la vais a enfrentar así. Pero también vais a tener, al igual que vosotros y vosotras vais a tomar acción en vuestras vidas, también tenéis aquí que podéis contar con la ayuda de personas en vuestro entorno, en vuestras vidas. Bueno, estáis viviendo o vais a vivir estas emociones que son muy gratas. Aquí también nos están diciendo, porque habla también de la prosperidad, que si necesitéis ayuda o apoyo en estos momentos de personas, sobre todo para los hijos, porque aquí representaría también esa preocupación que hay hacia los hijos. Y puede ser que también necesitéis, pues, ese apoyo o esa ayuda, el hablar con personas también referente a situaciones que estéis viviendo también, referente a los hijos que os preocupan. No sé si habréis visto aquí, esa prosperidad también que queréis tanto para vosotros, pero también para los hijos. Y por eso es una manera de deciros también que si necesitáis ayuda, que la pidáis. Y también que la aceptéis también. Ayuda de cualquier forma, no solo, porque aquí puede ser, no solo en lo económico, sino también apoyo, pues, en las palabras que os puedan decir otras personas. En muchas otras cosas, en muchas otras cosas. Bueno, aquí es ese reconocimiento por el trabajo bien hecho, esa recompensa. También os vais a sentir satisfechos y satisfechas por lo desempeñado. Bueno, y aquí, bueno, vais a estar con mucho trabajo. Digamos, aún muchas cosas por definir en vuestras vidas. Y digamos que vais a estar así también, tomando acción, pero también, pues, con ayuda. Ya no solo la que prestéis vosotros y vosotras a otras personas, sino la que os presten en estos momentos también. Bueno, este es el mensaje que tenéis en estos momentos de estos maravillosos ángeles que os guían con este mensaje ahora o cuando lo necesitéis. Gracias por este mensaje.